A partir de cómo es tu carácter en Twitter, te propongo trolleando en Twitter con Malena. Patricia Bullrich. Tanto que habla del orden, me parece que se tiene que ordenar. María Eugenia Vidal. Que vuelva a ser la que era. Mucho más genuina, menos coach. Gerardo Morales. Que deje la violencia de lado. José Luis Sper. Que deje de moverse, que no lo puedo ubicar. Horacio Rodríguez Larreta. Que cuando pase la elección, espero que volvamos a ser amigos. Me enteré por la tele que no éramos más amigos. ¿Son amigos o no son amigos? Fuimos amigos durante 25, 30 años. Creo que es lo que a él le conviene ahora en esta elección. Por lo tanto, supongo que después volveremos a ser amigos. Por más de que los esté negando. Ustedes no son rencorosos con la amistad. No, yo lo quiero mucho.